Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fue infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amando la lluvia caer. ¡Hum!